A continuación vamos a tener otro ratito musical, en este caso con Néstior, que yo creo que ya está preparado, al otro lado del Skype. ¿Qué tal? Bienvenido a Córdoba TV. ¿Qué tal? ¿Se te escucha bien? Se te escucha perfectamente. Genial. Bueno, pues contigo nos vamos a ir de rumba, ¿no? Pues sí, bueno, ahora es lo que toca. Por lo menos nuestras mentes y nuestros deseos más íntimos. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es este nuevo proyecto que lleva tu firma? Bueno, pues me llamo Néstior, soy de Granada y vengo de Sonido Vegetal, una banda de Gypsy Punk. Y nada, pues llevo un par de añitos ya arrancando un proyecto en solitario que es Néstior y acabo de sacar el segundo disco, Reversible, que lo tengo aquí y luego lo enseñaré. Claro que sí. Y nada, pues este ya es el tercer, el cuarto, el cuarto single del disco. Y bueno, como había que hacer un vídeo y tal, pues decidimos hacer algo más, no sé, interactivo o así, un vídeo liris que no habíamos hecho ninguno. Y por ahí, vamos, por ahora, me voy de rumba. Casi nada, casi nada, en estos tiempos que corren. Eso quiero saber yo. En un tiempo como este, que es tan complicado también para los artistas, Néstior, ¿cómo va todo esto? ¿Cómo se encajan todas las piezas para que al final nosotros podamos disfrutar, en este caso, de tu música? Bueno, pues ahora, como ya sabemos, los conciertos escasean por las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, pues nos dedicamos, básicamente, yo, por ejemplo, pues nada, sigo trabajando, preparo material y hago muchísimas canciones. Sí. Ya tengo otro disco preparado, o sea, este tiempo ha sido un tiempo, para mí, fundamental. Para crear. Sí, muy creativo, donde mirar para adentro y parar un poco esa rutina. Sí. Y eso, pues, para mí es muy valioso, este tiempo de cuarentena, digamos. Por supuesto, hay que aprovecharlo, ¿no? Ya que no nos queda otra, que es lo que ha marcado la vida, pues por lo menos que aprovechemos ese tiempo. Sí, eso seguro, vamos. En mi caso, segurísimo. Néstior, tú tienes una manera muy especial de presentar tu música, porque tienes una mezcla que yo creo que no hay ningún otro artista, por lo menos en España. Te iba a decir en el mundo, pero bueno, vamos a dejarlo por lo menos en España, que haga la misma mezcla que haces tú. Tienes una música muy, muy particular y eso se agradece, que cuando algo suene directamente nos vayamos al artista que es. Yo creo que eso dice mucho también de ti, de tu trabajo, ¿no? De esa señal tan importante que dejas. Pues sí, la verdad es que, a ver, yo soy muy melómano, me encanta la música, no distingo entre estilos, digamos, hay mucha gente que dice, pues es que a mí me gusta este estilo o tal estilo. Y siempre digo lo mismo, que la música no es cuestión de estilos, sino de momentos. Y no quiero dejarme ninguno de los momentos fuera. Y como tengo la libertad ahora mismo, que soy yo solo, no tengo que darle cuenta a nadie, pues hago lo que quiero en cada momento. Bueno, lo que puedo. Lo que puedes. Ahora mismo todos estamos así, lo que podemos. Néstior, ¿por qué me voy de rumba? ¿Por qué has elegido este tema para que sea el siguiente en tu trayectoria? Pues este tema, a ver, lo medio compuse cuando vine de Colombia. Estuve viviendo un tiempecito allí y, bueno, allí irse de rumba es irse de fiesta. A ellos nos llaman, me voy de fiesta, me voy de rumba. Me sonaba muy curioso el concepto de irse de rumba. Sí, sí. Y aquí, pues bueno, irse de rumba, bueno, es más de rumbeo, de guitarras. Y mezclé un poco los dos conceptos. Me voy de rumba y, bueno, menciono un montón de países en los que he estado y me gustaría estar. Y pues eso, nos vamos de rumba a cualquier lado del mundo. Pues claro que sí, además nosotras nos vamos contigo, que lo sepas. Nos vamos con tu mano. Encantado. Vamos a hablar también de reversible, porque aquí es que no solamente en la música, no solamente has seleccionado la música en lo que arte se refiere, es que estamos hablando de otro tipo de arte también y lo has presentado de una manera muy, muy original. Cuéntanos cómo surge reversible y qué tiene de especial, que vamos a necesitar hasta incluso un espejo para poder comprender lo que tú nos quieres explicar. Pues el disco de reversible básicamente ha surgido en este tiempo de encierro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el primer día de encerrarnos decidí hacer el primer tema que se llamaba En Cuarentena. Sí. Y lo hice en directo a través de Facebook Live, sin pretensiones ninguna, sino por entretenernos un rato ya que estábamos encerrados. Y bueno, quedó, me gustó como había quedado y tal. Decidimos hacer el videoclip y a raíz de ahí, bueno, pues un momento genial para, o sea, súper creativo, ¿no? Y bueno, sí que de cara afuera, pues parece que estamos muy limitados y, bueno, realmente tenemos ciertas limitaciones, pero luego de cara adentro es un momento, pues, espectacular para crear, es súper creativo. Y el concepto sale reversible, es como, bueno, pues las cosas no son realmente como son, ¿no? O sea, sino como la perspectiva que tú quieras darle, ¿no? Reversible es una forma de decir que todo lo que no se puede, sí se puede, que tiene siempre, en cualquier circunstancia, otra cara, súper constructiva y se puede ver, ¿no? Entonces, pues aquí tengo el disco. Vamos a verlo. Sí. No sé si se verá ahí derecho, se ve torcido también, o sea, se ve, esto se llama escritura especular, ¿no? Digamos que es de izquierda a derecha. Entonces, el concepto era ese, era un disco que aparentemente, pues, no lo ves bien, incluso, pues, si lo abres, bueno, si le das la vuelta, no entenderías nada de lo que a simple vista no se entiende. Pero si lo abres, pues tenemos un espejito. De ahí el espejo del que yo hablaba antes, claro. Que entonces, no sé, a ver si consigo que se vea la perspectiva, porque es súper curioso, esto hay que hacer aquí malabarismo, pero mira, ¿ves? Ahí, ahí lo vemos, ahí, ahora sí, ahí. Si lo dejas así, así lo podemos ver. Ahora ya cobra sentido, claro. Realmente lo que no se entiende es cuestión de buscar la perspectiva, incluso la herramienta, que en este caso, pues, es un simple espejo para darle sentido a cualquier cosa que esté ocurriendo. En este caso, el disco mío. Ese es básicamente el concepto. Oye, es una filosofía que me gusta mucho y que creo que podemos aplicar también a la vida, ¿no?, al día a día. O sea, solamente hay que buscar desde qué prisma mirar lo que nos ocurre. Sí, sí, esa es la idea. Para lograr entenderlo. Esa es la idea. Néstor, la parte digital también es fundamental, porque gracias a redes sociales, gracias a las descargas digitales, los artistas estáis llegando a muchísima gente en un tiempo en el que se ha convertido tan complicado el que podáis interactuar, el que podáis tener conciertos y el que podáis estar, pues, de manera muchísimo más directa, ¿no?, con quienes escuchamos vuestra música. Sí, las redes sociales, en realidad, ahora, pues, han dado una oportunidad para que la gente, pues, como no hay esa interacción física de directos y tal, o muy escasa, pues, se aprovecha para que la gente que está en sus casas pueda ver más desde dentro qué ocurre, qué hacen esos artistas, cómo hacemos música, cómo nuestro tiempo, cómo lo ocupamos. Cómo salen las canciones, no sé, en mi caso he mostrado mucho eso, cómo trabajo aquí en el estudio y no he hecho ningún live en directo, porque me parecía, o sea, bueno, personalmente lo quiero guardar como, o sea, el directo es el directo. Es más, a mí yo lo veo como eso, es una interacción física que se palpa con la gente, pero bueno, en mi caso sí que he hecho, pues, entrevistas y muchos vídeos, incluso videotutoriales de cómo produzco la música. Y bueno, es un momento muy chulo y una oportunidad que te dan las redes para eso. Y la estamos utilizando casi todos los artistas, prácticamente. Por supuesto, por supuesto. Nestior, vamos a ver a continuación el videoclip que ahora mismo tenemos también en pantalla. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de este videoclip? Pues realmente es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Me apetecía hacer, ya te digo, un vídeo líric donde estuviera la letra presente y pensé, bueno, pues, nos grabamos. Aquí tenemos, somos la Casa Mapola, una productora que trabajamos también, pues, a vídeo a otros artistas, sobre todo la parte de audiovisuales. Yo llevo más la producción musical, pero bueno, también, digamos que nos mezclamos, ¿no? La Casa Mapola, que realmente es la casa donde vivimos, que somos unos cuantos artistas que vivimos aquí, y una peque. Sí. Y, pues, nada, decidí darle, colocar nuestra camarita, darle a play y poco a poco se me fueron ocurriendo de, bueno, pues, puedo mostrar también que también estamos ahí, con los pads, con los teclados, con las guitarras, con el bajo, y me fui complicando, enredando en esto, y al final, pues, sale un Néstor multimúsico, que se canta su propio tema y lo muestra de una manera, pues, sencilla y humilde, desde... Y muy original, y de una manera muy original y también muy divertida, ¿eh? Que tiene muy buen rollo, tanto el vídeo como la canción. Que ganica, ahí, ¿eh? De rumba. Néstor, ¿cómo se presentan los siguientes meses? Pues, en realidad, no tengo mucha esperanza en los planes que hago últimamente, pues, bueno, vamos un poco surfeando. Hay dos conciertos que se han ido posponiendo. Sí. Tocaré el 5 de marzo en Granada, no, en Málaga, y el 6 de marzo en Málaga. Sí. Y hasta el momento no hay alguna fecha que están ahí por ver, pero no vamos a adelantar más nada, porque quizás hacemos esas que las teníamos cerradas. Sí. Y espero quizás a otoño, aunque, bueno, el verano siempre caen cosas inoportunas, pero en realidad no sabemos cómo va a surgir esta situación. Si se abre la veda y la vacuna, pues, bueno, aplaca un poco el miedo, sobre todo el miedo, porque ya hemos visto que en los conciertos no hay virus, o sea, no hay contagios. Pero, no, por lo menos yo no he escuchado en ningún concierto que haya habido contagios. Están muy regulados, hay mucha seguridad, la gente, bueno, pone muchos medios. Sí. Y ya te digo que a ver si por lo menos ese miedo por la vacuna se extingue y podemos actuar, aunque sea, pues, con las precauciones pertinentes. Todos estamos pendientes de ver qué es lo que vamos a poder y lo que no vamos a poder hacer, pero nosotros te vamos a seguir, por supuesto. Seguimos tu pista en redes sociales y te agradecemos enormemente que hayas podido pasar este ratito aquí con nosotros en PTV Córdoba. Hola, muchísimas gracias por difundir nuestro mensaje y nada, un placer estar por aquí esta mañana. El placer es nuestro y muchísimas gracias por esa buena energía que desprendes, Néstior. A ti, muchas gracias. Nos vemos pronto.